Hoy, como un equipo, venimos a darle las gracias y que ese gobierno lo encabece una persona que ante todo es amigo de todos ustedes y está muy comprometido con todos ustedes. Su amigo Rolando Zapata Bello, que hoy vino a darle las gracias. Tenemos que trabajar juntos como gobierno y como ayuntamientos para cumplirle a la gente, porque la confianza de la gente es sagrada y nosotros tenemos que cumplirles. Vamos a trabajar juntos y vamos a cumplirle a la gente. Gracias. 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 Gracias.